Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Alfredo del Ríos y Manuel Ruso, que son miembros del Patronato Nacional de Ganaderos. Bueno pues, cuéntenme un par más de actividades y novedades que tiene esta actividad de la feria. Mira, en el transcurso de los 10 días hay múltiples actividades que concluyen siempre con una actividad artística o cultural. Cabe resaltar que la Feria Agropecuaria Nacional es totalmente gratis, o sea no se cobra ni parqueo ni tampoco se cobra entrada para la familia. Por ende es un evento abierto al público en general que exhortamos a todos los familiares que puedan ir con su familia, a sus muchachos a ver lo que normalmente no ven, lo que está en el campo lo traemos a la ciudad. Y dentro de las actividades tenemos las competencias de las diferentes razas bovinas que empiezan el lunes, termina la parte de leche, terminaría miércoles, lo que es bella forma, en diferentes clasificaciones de edades. El jueves y el viernes son competencias mayormente de las razas bovinas de carne. Pero en el óvalo central durante toda la semana hay rodeo, hay competencia de reining, hay competencia de paso fino, hay competencia de paso higüeyano, que dicho sea de paso es el caballo, la raza nacional, equina, un caballo precioso, un paso muy bonito. Y también tenemos la subasta, la gran subasta de estrellas que es el día 25, el sábado 25, en la cual se van a vender ejemplares estrellas, o sea de muy buena calidad genética y hay un intercambio comercial bastante interesante durante ese proceso. El domingo 19 hay una actividad de promoción del coco y del cacao promovida por el FEDA, el Fondo Especializado de Desarrollo Agropecuario. Y el sábado 18, que es el sábado posterior a la inauguración, que es el día 17, tenemos el día completo didáctico en tres salas simultáneas de exhibición en la cual habrá discusión de múltiples temas interesantísimos para el desarrollo de la agropecuaria nacional. Y cuando hablamos de raza, ¿cuántas razas se manejan aquí? ¿Cuáles son las más? En la raza bovina hay múltiples, tenemos la raza Holstein, la pardo suizo, la Jersey, la Girolando, que es una combinación de guir lechero con Holstein, o sea, hace la Girolando. En la raza de carne, ahí hay múltiples, en la Brahma, en Brangus, vamos a tener inclusive exhibición de Wayu, es una raza que Bradford, Cenneport, bueno, ayúdame porque son muchas. Bravo, Cindy. Son razas importadas. El pie de cría siempre es importado, pero ya la mayoría que hay en exhibición han nacido localmente, aunque sí hay importadas. Tendremos también exhibiciones de ovinos y caprinos, tendremos participación de la piscicultura, que van a hacer demostración de los avances en la piscicultura, parrillada de tilapia en diferentes días. Vamos a tener también un reconocimiento del sector ovino caprino a una señora meritosísima, la Linda McMillan, que nosotros como dirigentes del sector ovino caprino la vamos a reconocer, una señora tremenda productora, tremendo ser humano, tremenda educadora, con sus propios recursos, y esa señora nosotros queremos resaltar su labor en este terrón de tierra para que tratar de que emulemos ese trabajo que esa señora ha hecho. Y en esa variedad de razas que hay, ¿cuál es la que más prospera aquí? Es que la raza no es el tema, la raza es una herramienta que tú debes utilizarla de acuerdo a los recursos y tu ecosistema en tu finca. Lo que me funciona a mí quizá no te funciona a ti. Entonces, por ende, el problema no es nunca la vaca, el problema es siempre la atención que nosotros podemos darle y los recursos que tenemos disponibles. Definitivamente aquí es un auge muy grande de hacer una raza muy fuerte y que soporte las altas temperaturas que tenemos y se está experimentando con una raza que se llama Girlechero, que tiene mucho auge a nivel dominicano y ya tiene 10 años de presencia a nivel local. Y cabe resaltar que hubo una subasta por catálogo en la finca de Rancho Batero de don Alexi Alonso que rompió récord en ventas en cuanto a valor y tipo de ganado. Pero aquí todas las razas funcionan, el tema es que hay que adaptar la finca a la raza o a las necesidades del animal realmente. Pero finalmente, ahorita me comentaste sobre el inicio de las exportaciones a los Estados Unidos, ¿en qué está eso? Bueno, ya tengo entendido que han habido tres exportaciones lineares a Estados Unidos de carne y tenemos, entiendo que tres mataderos certificados ya por el Estados Unidos para poder permitir la entrada de carne procesada ahí. La trazabilidad es extremadamente importante, eso es un tema que hay que trabajarlo continuo, pero celebramos la ocasión con esa exportación que es muy importante para el productor local y también para el mercado local, porque el productor local va a tener que desarrollar razas y cortes diferentes para poder competir a nivel internacional y por ende la calidad local va a subir. Finalmente, recuérdale al público el día de inicio de la feria y cuando finalice. Invitamos al público en general para que disfrute de la Feria Agropecuaria Nacional del día 17 de marzo hasta el 26 de marzo, continuo por 10 días celebrando lo que es la gran fiesta de la Agropecuaria Nacional este año dedicada al señor presidente Luis Abinader Corbona. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Como dice uno de nuestros eslogan, vive tu feria, unidos somos más. Bueno, el público ya está invitado para asistir a la feria, yo voy a pasar por allá también. Lo esperamos. A ver si me monté un caballo. Bueno, nos vemos el viernes que viene ya con el general Freddy Sandoval, quien toma el comando, como siempre, de todos los lunes de E.N. Meridiano. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!